Invito a los señores legisladores y público presente a entonar las estrofas del himno nacional argentino interpretado por Diego Gutiérrez y Toto Seman, profesor de lengua guaraní, autor de la versión libre al guaraní del himno nacional argentino. Toto Semana Toto Semana Toto Semana Toto Semana Toto Semana Toto Semana Música Oh, juremos con gloria morir Oh, juremos con gloria morir Música Gracias señor presidente, muchas gracias. Muchísimas gracias.